Primera convocatoria para los árbitros de CONCACAF y COMEBOL donde se han reunido 41 árbitras y árbitros proyectando lo que va a ser el Mundial de Rusia 2018 y Francia 2019 Hay unas evaluaciones físicas, médicas y por supuesto las prácticas como las que han grabado todos ustedes Yo creo muy bueno, creo muy bueno vi algunos árbitros que lo tienen de manera natural que antes de empezar a correr ya sabe dónde correr y dónde ubicarse hay otro que tiene que repetirlo una hora pero al final de la sesión yo vi árbitro también que no lo tiene de manera natural, que aprendieron y soy seguro que si vamos a trabajar así por dos años yo creo que vamos a tener un buen grupo de árbitros listos para la más importante competición que tenemos en el deporte que es la Copa del Mundo de Fútbol Buenos jugadores acá en Miami que pueden repetir situaciones y esto es lo que hacen los jugadores cada día repetir decisiones, repetir situaciones y el árbitro tiene que estar bien ubicado comprender la táctica de juego y al final decidir y intentar de no hacer errores eso es lo que estamos pidiendo a los árbitros Es importante porque tienes el relacionamiento con los árbitros y van a ver que los árbitros también son como los jugadores que tienen que pasar por cursos, tienen que aprender tiene que evoluir en su carrera y creo que crea un cierto respeto entre el jugador y el árbitro que es muy importante en el juego Aquí está cerca de la jugada, posición correcta pero el ángulo visual está encerrada, it's close Bueno, la herramienta del feedback, el elemento repetición nos permite que en el trabajo técnico táctico durante el terreno de juego al árbitro lo mandamos llamar con la evidencia de la televisión le damos puntos de mejora o fortalecemos o reafirmamos que el árbitro tiene claro los conceptos del juego de lo que la filosofía del departamento de arbitraje de Máximo ha establecido para mejorar a los árbitros a nivel mundial Este es el primer seminario de hombres y mujeres y estamos en camino hacia el mundial que va a ser en Francia Esto nos ha ayudado a mejorar mucho porque el fútbol sigue cambiando Repetir un ejercicio y explicarle también a las mujeres lo que hacen los hombres yo creo que ojalá lo vamos a aprovechar muy bien Yo vi en Canadá que hoy el fútbol femenino es muy rápido hay situaciones también muy complicadas y también la mujer tiene que saber bien dónde estar ubicada y cómo la táctica de juego es muy importante y yo creo que hoy lo pueden aprender también de los hombres pero vi también muy buenas mujeres que saben lo que hacen La Copa del Mundo es pasado mañana porque faltan dos años pero al final es pasado mañana entonces no tenemos que perder el tren el tren tenemos que buscarlo inmediatamente comprender lo que falta hoy en donde tenemos que trabajar muy duro, muy intenso y yo soy seguro que los árbitros lo van a comprender y también las mujeres van a estar listas por la Copa del Mundo en Francia en 2019 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!